Señores, el Crow quiere tumbarle el tema a Sekibicini y Harakakiko y supuestamente quiere demandar a los chamaquitos que se hicieron viral con el Pepe. Entonces, déjeme ahí en los comentarios que usted opina de esto. Hola, qué tal, queridos amigos, cómo están todos? Espero que usted el día de hoy esté muy bien. En este video le vamos a hablar del lío entre Sekibicini, el Crow, Harakakiko y el Pepe. Ustedes saben ya de quién le hablo, porque son los más virales en TikTok y super, full, viral en todas las redes sociales. Entonces, ante esto, ellos pues han decidido hacer una canción, vimos ahí que estuvieron grabando y todavía no la han estrenado. Pero entonces el problema del Crow con Harakakiko y Sekibicini es porque tienen una canción que está bien pegajosa y ya la están sonando en las radios. Entonces, el Crow entiende que él había que incluirlo en esta canción simplemente por él haber pegado una canción en aquel tiempo que se llamaba. Entonces, como no se le incluyó, él entiende que fue una falta de respeto a él. También en una ocasión, pues ellos fueron denominados los Pepes, doblete y el Crow por esta canción. Y él entiende que ese término ya básicamente le pertenece. Pero, después de que él dice esto, yo le voy a mostrar el video donde él lo dice y le voy a mostrar la respuesta de Sekibicini. Bueno, vamos a ver el video. Antes de suscribirse a este canal, dele me gusta y comparte este video. Allá abajo hay como una flechita doblada. Usted le da esa flechita, le da donde le parece el WhatsApp o a copiar. Y va y lo pegue en los grupos de WhatsApp y compártalo con todos sus amigos para que también se enteren. Vamos a ver el video. Y te voy a decir algo, tontón, para que tú estés claro. Te voy a decir algo. Y a ustedes también. Les voy a decir algo. Si esos chamaquitos salen con una canción y que ahora lo van a nombrar, que el Pepe, que los Pepes, los voy a demandar. Los voy a demandar, atento a mí. Los voy a demandar. Y tú que le produciste el tema a Sekibic y a Jaraka Kiko. Y se lo voy a tumbar. Se lo voy a tumbar de YouTube. Se lo voy a tumbar. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque aquí, aquí no se me, no se, no se me dio realmente los méritos. Y ustedes están claros que en esa canción debieron meterme a mí. Sí, pero que oye, mi amigo. Yo no tengo la culpa de eso. Yo vine a grabar su canción. Mentira, mentira. Eso no es así. Jaraka, tenía que llamarme porque yo hablo todos los días con Jaraka. Sekibic y también. Le voy a tumbar el maldito tema de YouTube. Se lo voy a tumbar. Bien, a este video, el Crow lo subí a su Instagram y le pone el siguiente caption. Aquí vemos que dice. Voy a poner un ejemplo. Ustedes van a ver qué lo que. Aquí eso es ya como amenazando. Pero lo bonito de eso es que Sekibic y comparte este mismo video en su cuenta de Instagram. Y le puse un texto un poquito largo, pero incómodo de leer. A donde vemos que dice lo siguiente. Etiquetando a el Crow y muerto de la risa dice. Estamos liquidados. Haga lo que usted quiera, hermano. Ah, otra cosa, bro. No te metas con esos menores. El Pepe oficial aquí lo taggea. Esos chamaquitos como tú y como yo son de bajos recursos. Y simple. Quieren salir hacia adelante. Tienen sueños. Aquí seguro quiso decir tienen sueños. Y tienen ganas de progresar. Te respeto y respeto tu trayectoria. Pero el hijo es conmigo y con Jaraka Kiko. Y él y yo estamos liquidados. El Pepe, el Pepe y el Pepe. Ah, otra cosa. El dinero que deje la canción es para los bolsillos de los menores. Para que se pongan bacanos. Y no había que meterte en tema. Usted se llama el Crow. No, Pepe. Bueno, señores. Pero vamos a ver ahora la respuesta que le dio el Crow. Ahora en su pantalla está apareciendo. ¿Dónde vemos que dice? Está todo. Lo de, bueno, aquí dice lo de menores. Seguro que eso es decir los de los menores. Lo apoyo. Porque se quieren superar. Y todos pasamos por eso. Pero me dejaste fuera del tema. Esta noche le voy a demostrar quiénes son los Pepe. Los creadores del movimiento hoy llamado Dembow. Y voy a lanzar mi versión de mi tema mío. Uff. Creador del movimiento hoy llamado Dembow. Hay que destacarlo, señores. Doble T y el Crow fueron pioneros en este género. Fueron básicamente los primeros que se pegaron en este género. Con su tema Pepe. Pepe. Incluso fueron llamados los Pepes por esta canción. Ahora vamos a seguir viendo los comentarios. Donde vemos un comentario de Capricornio. Que dice. El tema real sale en esta semana. Los menores tienen su tema. Bueno. Vemos que aquí Capricornio le contesta a Zequivicini. Diciéndole que el tema de los menores. De el Pepe. Pues sale en esta semana. Pero el Crow le comentó lo siguiente. Aquí vemos que dice. Capricornio. El tema salió en el 2009. Y hoy se va a repetir la historia. O sea. Estoy diciendo que el tema oficial. El original. Fue pues en esta fecha que se estrenó. Y que hoy con el que él va a hacer. Se va a repetir la historia. O sea. Que se va a repetir la historia. Porque él va a volver a hacer el tema. No por el tema que está sonando de Zequivicini. Aquí vemos que Zequivicini. Luego comparte. Esta imagen que usted está viendo. Bueno. Yo le estoy dejando solo el video. Porque suena de fondo la canción. Está en este video. Se escucha sonando. Aluimni Corporan. Pues la canción. Y Zequivicini le pone este caption. Que vemos que dice. El Crow. Tagueándolo. Coño. Que palomo es. Oimni Corporan. Metió el tema en la emisora. Es un complot que tienen contigo. Estamos liquidados. Pepe pegados. Entonces al 100%. Esto es lo que dicen. Después de esto. Vemos que Zequivicini sube esta imagen. Que usted está viendo. Que es un video. Donde él está escuchando el tema. Vamos a ponerle un poquito del tema. Para que usted. El poco que él esté escuchando aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Eso es. Haraga Kiko. Sequivicini. A esta imagen que usted estuvo viendo. A este pequeñito corte. Que usted estuvo viendo. Sequivicini le puso el siguiente caption. Ahí sí. Él. Y ahí surgieron más comentarios. Donde vemos este que dice. María Fitness 7906. Se te acabó la creatividad. Ahorita. Haces una canción. Del temblor de Turquía. Porque se te fue la musa ya. Aquí vemos que Sequivicini le dice. Etiquetándola. Te meto la niebla. Cuando me dé la gana. Leo RD también comentó. Pues en estas publicaciones. Y vemos que dice. Lo siguiente. Está aquí ya. O el crow. Tiradera con tu video. Pues todos sabemos. Que esta es una polémica frase. De el Jerry Scom. El que se pasa. Tiradera con tu video. Entonces pues. Tiradera con tu video. Viene del crow. Para Sequivicini. Haraga Kiko. No sé. Déjeme su comentario. A usted ahí. Que le gustaría. Le gustaría ver una tiradera. O que hagan el tema. A ver cuál le queda mejor. Bueno. Continuamos leyendo. El crow. Luego hizo una publicación. En su historia. Que es esta. Que usted está viendo ahora mismo. En su pantalla. Y pues esta también. La publicó en su perfil. Donde vemos que dice. Sequi. Te quiero y todo. Pero a mí nadie me falta el respeto. Le di banda a los chamaquitos del Pepe. Porque entiendo. Que son chamaquitos. Que se quieren superar. Y Capricornio es mío. Pero usted es vieja escuela. Y acaba de violar un código. Un líder nunca se le pasa por encima. Le digo algo. Esta noche voy a lanzar mi versión del Pepe. Y te voy a demostrar. Que los rangos se respetan. Y desde que salga el Pepe mío. El tuyo no va a sonar más nunca. Nunca te dije. Entonces esto lo publicó también en su historia. Luego de la historia lo publicó en el perfil. En el perfil le puso el siguiente caption. Aquí vemos que dice. Etiquetando a Sequi Vicini. No te duerma. Que hoy por primera vez en tu vida. Vas a sentir la presión. De un verdadero Pepe. O sea. Esto es ya atacando a Sequi Vicini. Vamos a ver. Que usted espera. O que usted cree. Le gustará más la versión del Crow. O le gustará más la versión de Sequi Vicini. Dejenmelo ahí en los comentarios. Si ya lo lanzó. Pues luego de que yo hiciera este video. Porque el video lo hice antes de que lo lanzara. Pero si ya usted escuchó las dos canciones. Dígame ahí en los comentarios. Cuál le gusta más. Cuál usted entiende. Que es la que debe estar pegada. Y recomendarle que se suscriba a este canal. Activa la campanita. Y le dé me gusta. Y otra cosa. Coménteme ahí debajo. Que le parece la pegada. Que han tenido estos menorcitos. Señores en TikTok. Se fueron viral a un nivel. Pero un nivel aperísimo. En YouTube ya están pues bien. En A pero también. Entonces coménteme ahí debajo. Que le parece esto. Bueno yo soy Javier Luciano y te vi. Me viste y nos veremos. Bye bye.